Todo está en calma, el día terminó, qué frescura la noche trae cuando cae el sol. Tiempo encantado llega sin sentir. Es ideal que un guerrero como yo viva junto a ti. Esta noche es para más, todo listo está. Y las estrellas resplandecerán, román se gladiarán. Esta noche es para más, quiero compartir el destino. Nos trajo hasta aquí para revivir.